Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de edu suerte. Este es el sorteo 4382 de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de edu suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 19-62. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. El mejor precio de tu SOAT está en Supergiros. Expidora nuestros puntos de venta y recibe descuentos. Además, participas por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 9. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota, el número 7, 39-27. 39-27 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 12 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña. Desde el municipio de Campo de la Cruz en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche que descansen.